Las y los ministros de la Corte saben que lo que están haciendo es inconstitucional, no tienen las atribuciones como corte de legislar ni de echar para atrás una reforma constitucional que siguió todos los procesos tal cual establece la Constitución. Y sobre la renuncia, es que lo que están planteando en su modificación es que se elijan los ministros pero no se elijan los magistrados y los jueces o las y los magistrados y jueces. ¿Por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución. Es que si presentan ahora su renuncia se van a ir con todos los saberes de retiro. Los saberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero. ¿Sí se entiende? Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los saberes de retiro. Un porcentaje muy importante de lo que ganan cada mes. Los partidos políticos no tienen personalidad jurídica para presentar amparos por cambios constitucionales. La Corte no puede ser legisladora. El pueblo decidió que también se van a elegir magistradas, magistrados, jueces y juezas, no solamente ministras y ministros de la Corte. Suscríbete a mi canal para disfrutar de más contenido como este.